Es decir, una persona que apoye la ley y diga ser católico que no se precie ser católico. El católico siempre defendió la vida. Si queremos otras leyes, bueno, que promuevan la dignidad de la persona, que promuevan la dignidad de la mujer, y el primer feminista fue Jesús. Cuando le presentaron a la prostituta que debía ser apedreada porque la ley decía que debía ser apedreada porque había sido sorprendida en flagrante adulterio, el primero en defenderla fue Jesús. Mujer, yo no te condeno. Vete a partir de ahora, no peques más. Esa fue la expresión de Jesús y si quieren buscarlo está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Es muy bello el texto. Fue el primer defensor y lo hizo con el silencio. Y lo hizo con el desocultar la miseria, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si una persona se precia de ser católica y defiende la cultura de la muerte, no se olviden que Jesús es vida. Y si Jesús es vida, no puede andar bien con Dios y con el diablo. Y Jesús es verdad. Cuando una persona dice, no hay vida, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, o no es persona, está mintiendo. Y le va a crecer la nariz como a Pinocho. Entonces después no va a poder entrar a ningún lado y cuando se refríe le va a costar un montonazo. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno vive en la mentira, hasta perdió peso su propia palabra. Por eso esto nos ayudó a conocer mucho a las personas que tenemos al lado. Es decir, sinceramente a mí todo esto me produce mucho dolor. Pero mucho dolor y ver cómo el ser humano ha caído tan bajo. Sobre todo cuando uno ve la agresión, la violencia, la falta de paz, la pérdida de la delicadeza de la mujer, la pérdida de su femineidad. Querer ganar un derecho, bien, ocupe en cada uno su lugar. Yo no voy a pretender ocupar el lugar de la mujer, pero tampoco voy a pretender que la mujer ocupe mi lugar. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar. En este cuerpo que justamente formamos todos, en este cuerpo hay mano, hay pie y gracias a Dios. No como con los pies, gracias a Dios. No respiro con el estómago porque cada una de las partes del cuerpo tiene su misión. Tenemos que trabajar en comunión. Y lo triste es que como no hay capacidad de escucha, tampoco se puede trabajar en comunión. Yo puedo estar de acuerdo, puedo escuchar, puedo debatir un tema, siempre y cuando haya fidelidad a la verdad. Ahora, cuando no hay fidelidad a la verdad y cuando se agrede la vida, y sobre todo la vida inocente, no puedo debatir porque no tiene sentido. Debatir con el necio no es debatir, no es postura inteligente. Con respecto a las... A las informaciones locales. Con respecto a las informaciones locales, le volvemos a recordar a la comunidad de que las misas vespertinas, de los días martes a viernes, es a las 3 de la tarde. A no ser que extraordinariamente se cambie por algo. Por ejemplo, el 17 es el Día del Padre. Todas las misas van a ser ofrecidas especialmente por todos los padres vivos y difuntos de nuestra comunidad. Para que vayan creciendo en esta generosidad para con la vida como fue el nuevo Padre Dios, que entregó a su propio Hijo para dar vida al mundo. El día, el lunes 18, como siempre, martes 19, extraordinariamente, es la misa tradicional de San Expedito, hace frío, pero la gente lo pidió a las 20. Por lo tanto, la misa va a ser a las 20 horas. El día miércoles 20, bueno, aparte del acto que tenemos todos, y yo en conciencia argentino, esto siempre me educaron en mi familia, el amor a la patria, y justamente participar del acto que se va a hacer en la esplanada a las 9 y 30, si no me equivoco. Y luego, por la tarde, la misa va a ser a las 18 horas en el hogar Nuestra Señora de los Milagros. Porque el hogar son todos los terceros miércoles de mes, jueves y viernes, como siempre. Y después, como novedad, está la posibilidad, como ya le digo, para que salir de que sea el comentario del pueblo se trae o no se trae. Bien, para informar a la gente, el padre Juan José, allá en el hogar, físicamente está progresando muy bien. De acuerdo a los comentarios que vienen, que traen Iquito, fue a verlo hace dos días, o hace un día atrás, la verdad que físicamente está muy bien. El director del hogar dijo, desde que se enteró de que tal vez va a venir a vivir con Toti Bogliotti, en la misma casa, la casa se divide en dos, entonces se coloca el personal que sea necesario y va a vivir ahí, de paso que el que cuida uno puede cuidar dos, y hay todo un trabajo muy lindo que se está haciendo. Si Dios quiere, este fin de semana, todavía no es seguro, falta todavía el aprobado del obispo y sin duda que de los parientes del padre Juan José. Pero como para informar. Regresaría, digamos, a vivir a San Carlos. Regresaría a vivir a San Carlos, después se les va a informar ya precisamente cuándo, y también se les va a pedir la colaboración, porque esto supone muchísimos gastos, y con la jubilación de él no alcanza. Por eso es como para informar a la comunidad y para que la comunidad ya sepa cuál es el destino que él tiene. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.